Terra, área, terra, área, terra, área, sí, sí, sí. Bueno, mañana de domingo. Buenos días, chicos y chicas. Hoy hace un día nublado. Me gusta mucho jugar con luz natural, sobre todo los domingos. Que estás aquí por la mañana, tranquilito. Pero hoy se ha levantado nublado. Aparte estoy un poco cansado. Porque ayer salí por la noche. Un poquito. Una vez al año no hace daño. Y estoy un poco cansado. Pero me apetece jugar al terraria. Te, 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 te. Te, te. Te, 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 te. Te, te. Venga, vamos a jugar. A ver. ¿Cuántas? ¿Cuántas veces voy a morir hoy? Apuestas. Bueno, vamos a ver qué tenemos. Tenemos madera. 118. Creo que es poca madera, ¿no? ¿O qué? Vamos a hacernos más plataformas. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? No tengo ni idea. Eh... Vamos a... Vamos a dejar los dineros, ¿no? Vamos a dejar los dineros. Vamos a dejar... ¡Explosivos! ¡Detonador! O sea, pongo los explosivos y luego pongo el detonador. Las estrellas ninja. Telarañas. Antorchas. Tengo 25. Bien. Cuerda de telaraña. ¡Ostras! Rollo de cuerda de telaraña. Vale. Voy a dejar esto también. Mineral de plomo. También lo voy a dejar. Las bombas. Mineral de cobre. Bloque de arcilla. Bloque de no sé qué. Champiñones. ¿Esto qué es? ¡Oh! Mineral de oro. Tengo 71. No, claro. A ver. Voy a coger... Mineral de tostógeno. Mineral de tostógeno. ¿Esto me lo llevo? No tengo ni idea, tío. Deja los champis. Yo creo que debería organizar un poco esto, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? A ver, deja esto aquí. Esto me lo llevo todo. Vale. Entonces aquí puedo hacer lingote de oro. A ver qué puedo hacer con el lingote de oro. Candelabro. Lingote de tostógeno. Rollo de cuerda. Y no puedo hacer nada. A ver, ¿sube esto? Mira, voy a hacer una cosa. Me voy a llevar los minerales. Y el dinero... Al otro lado. A este baúl. ¿Vale? Me voy a llevar... O sea, deje aquí los minerales. Por ejemplo, aquí. Esmeralda. Mineral de cobre. Mineral de plomo. Y no puedo hacer lingotes de plomo. Sí. Aquí. Lingote de cobre, ¿no? Mira, ya puedo hacer el yunque. Ahí. Descubre un cofre subterráneo dorado y echa un vistazo a su contenido. Vale. ¿Y en el yunque qué puedo hacer? ¡Ostras! Pico de tostógeno, chicos. Uy, 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 uy. Aquí hay muchas cosas. Arco de oro. Espada corta de oro. 12 de daño. Espada larga de oro. 15 de daño. Me la voy a hacer. Y la espada de madera. Aquí. Me voy a hacer la espada. Me voy a hacer... Hacha de oro. 14 de daño. La espada larga de tostógeno. 13 de daño. ¡Ostras! Pues... Hace más daño la de tostógeno. Gran velocidad de retroceso normal. Gran velocidad de retroceso material. Hacha. No tengo... No tengo el pico de oro. No lo veo, tío. Verja. Cadena. Pista de vagoneta. Vale, vamos a hacer. Me voy a hacer... Es que no tengo pico de... Pico de oro. ¿Por qué no tengo pico de oro? Me voy a hacer el pico de tostógeno. Permite excavarme de oritos. Aquí. Vale. Me voy a hacer... 11 de daño a distancia el arco. Sí. Me lo voy a hacer. Me lo voy a hacer también. El arco me lo voy a hacer también. Vale. ¿Qué más puedo hacerme? Grebas de cobre. Uno de defensa. Me la voy a hacer. Me voy a hacer las grebas de cobre. Cota de malla de cobre. Dos de defensa. Este es el mismo. Pero... Venga, me voy a hacer este. Porque... Para ir a juego, ¿no? Y... Ya no puedo hacerme más cosas. Flechas. 10. 10. Y 180 flechas ardientes. Esto está bien. Se puede colocar. Martilla la pieza final para cambiar el estilo de defensa. Vale. Venga, pues deja aquí los materiales. Esto te lo vas a... Equipar. Y esto lo vas a dejar aquí. Bueno, esto lo puedes tirar porque... Es que tampoco... Pero el chubasqueiro lo llevo. Me falta el casco de... El casco de cobre, ¿no? Cubo vacío. Para elevar una pequeña cantidad de líquido. Elevar. No entiendo muy bien. ¿Qué nos vamos a poner aquí? Esto era con la H, ¿no? Mete... Mete esto aquí también. Nos falta algo aquí, ¿o no? Yo creo que esto tiene que ir aquí. Vale. Yo creo que estamos bien. Vamos a probar... ¡Uuuh! ¡Cómo pega! ¡Pero! Pega bastante, ¿eh? No sé qué pasa con las puertas. No sé qué... Mierda pasa con las puertas. Y las monedas aquí también. ¿Teníamos aquí las monedas o no? No, ¿no? No. No hay monedas ya. Vale. Eh... No sé qué pasa con las puertas. No sé si es que te las rompen. ¿O qué es lo que pasa? Mira una estrella. Los zombies ya no me... Ya no me asustan. Vale. ¿Qué hacemos? Eh... Volvemos otra vez a la cueva. Yo es que creo que deberíamos buscar en otro sitio, ¿eh? Nos vamos a la grande de allí. Muerte y destrucción. Venga. Vámonos a la grande. Vamos a explorar ahí donde hemos muerto. Estandarte. Era por aquí. Ya no me acuerdo. ¿Qué es eso? Cardenal. ¡Ostras! Vale. Sin miedo. No hay dolor. Venga, vamos. Para abajo. Vale. 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 ¿Qué podemos ver, chicos? Aquí es que hay mucho... Ya no os tengo miedo. Esto no puedo excavarlo. No me digáis por qué. No puedo excavar esto. Quita. Es que no puedo, tío. No puedo excavarlo. ¿Sabes? Si no puedo excavarlo, no puedo bajar. O sea, me he metido aquí, pero... No sé muy bien por qué. Esto puedo excavarlo. No sé qué he cogido. ¿Qué he cogido? Mala hierba. Hola, ¿qué de ellos vienen? Os tupo a todos. Es que no me habéis dado ni una. Luz. 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 Y eso es un material. Y eso es un material. Luz. Luz. Dame mi cobre. Esto es un material. Parece que sí que es un material, pero no me... No me deja cogerlo. ¡Ostras! Venga, chicos, no des por culo. Me ha soltado una pócima. Poción de recuperación. Es que, es que... Si no puedo cavar... No sé qué hago aquí. Uf, esta caída es gorda, ¿eh? No sé muy bien qué hacer. Deshonroso, dice. ¿Por qué dice deshonroso? Hay un slime. Ostras. O sea. O sea. Gusano malparido. A mí no. O sea. 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 Voy por aquí a ver qué hay. Luz. Luz. Aquí hay muchas cosas, pero... Me gustaría excavar un poco, ¿eh? Luz. ¿Por qué pone espada larga de oro de sol roso? No entiendo muy bien. ¿Veis? Yo por mucho que le doy... No, no, no. No va, tío. Oye. Me he traído los explosivos. Porque a lo mejor con los explosivos le puedo dar... Hasta aquí llego en francés. Vámonos. ¿Por qué bajar más abajo? Bajo. ¡Uy! Ven aquí. estoy cogiendo un montón de cosas de estas podridas ¿sabes? ¿bajo entonces? ¿más o qué? no lo sé voy a bajar si me dejáis de dar por culo hombre, que os estáis poniendo muy pesados acabo de win seguimos luz es que justo ven y van a construir y van a salir ¿sabes? ¿a qué vienen? ahí está ¿ves? 7 pociones curativas menores muy bien seguimos bajando ya no tengo más uuuh mmm ¡Ostras! madre mía, madre mía, madre mía luz casi morimos chicos ¡Veca! ¡Perros inmundos! voy a probar lo de las pociones ¡sí! ¡sí! la H te da poción cura disvia ¿y tú que te has quedado aquí? vale bajamos más venga ¿qué es esto? ¿qué es esto? viene alguien sabía que era el gusanito es que se le oye es que se le oye bajamos pero ¿qué altura tiene? ¿qué altura tiene? ¿qué altura tiene esto, tío? me quedo sin madera los me cago en madre mía luz es que solo hay agua, tío no he bajado aquí para nada ¡ah! se cayó la plata creo que hemos bajado para nada chicos ¡hijoputa! ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? claro ahí si no te mueres por algo te mueres por otra cosa ¿no? básicamente bueno pues basta y pociones curativas mala hierba diente de gusano esto todo va a este cofre poción de recuperación esto vamos a dejarlo ahí vale vamos a cortar árboles ¿vale? y nos vamos a otra zona vamos a cortar árboles tío porque ese árbol hay una ardilla ha salido del árbol estos árboles son los que he plantado yo ¿no? hace poco creo que sí venga vámonos a otro sitio aquí hay otra cueva como natural vamos a por ella nos metemos por aquí a ver que hay o dará con la otra ¿cuánta madera tengo? 142 venga vamos a meternos por aquí luz más luz pico luz venga pica un poco a ver cómo funciona este pico ¿verdad? ¿cómo va? va a BN va a BN va rápido ay pobre ardilla sí, sí, sí sí, sí sí, sí que va bien va bien luz mira para aquí parece que hay algo sí una cueva parece grande vamos a bajar por aquí bajamos en esta dirección en vez de tirarnos está cayendo animales todo el rato pobrecillo luz ostras la cueva es gorda venga venga vamos para abajo claro en vez de poner gastar todo con madera oye esto que este mineral que es a que te caes plomo bueno venga vale seguimos bajando luz 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 seguimos bajando luz ostras ostras la prueba esta es grande luz la prueba esta es grande luz la prueba esta es grande luz luego no sé como subiremos pero yo creo que estas cuevas comunican con la con la otra derecha es muy probable vale venga ya está el gusano luz aquí hay otra luz luz tiene caída bastante luego no sé como subir pero vamos de momento luz joder el hierro el hierro no lo encuentro por ningún lado eh que más cuerda bien aquí me puedo dejar caer yo creo no sé luz ya no tengo antorchas ven a saltar chitas hombre vamos a ponerlas aquí vale eso no es nada luz no y parece que este comunica con este abajo hay cosas o no no lo sé voy a ver creo que sí que abajo hay alguna cosa creo que de piedra no no parece que haya nada que no tire ese hombre a ver si puedo salir de aquí que hay ahí esto que es plomo muy bien más plomo muy bien genios voy a ver si consigo que el agua esto es piedra ¿no? pero eso es plomo esto es plomo no no voy a morir asfixiado no os preocupéis ya lo sé ya lo sé ya lo sé que vienes gusanito de los huevos pero mira has muerto vamos a comunicarnos con con esta cueva de aquí vale me interesa luz me interesa comunicarme con esta cueva de aquí a lo mejor nos encontramos otra movida rara ¿sabes? luz aquí abajo parece que no hay nada una planta ahí pero no parece que haya nada comunica con esta de aquí pues la verdad es que podíamos ir por esta porque ya tenemos salida y por aquí ya salimos ¿no? luz en vez de estar poniendo aquí cuerdas y gastando cuerdas pues salimos por esta ponme luz aquí a ver que hay no parece que abajo haya más pero podría ser ¿no? vamos a ir para arriba ahora me dais igual los slimes darme mi dinero se me va a caer encima verás ponel a armar si llegas hombre debería darles porque si llegar sí que llega pero gel vale bueno pues nada vamos a quitar esta que te calles y ahora ya subimos porque es que abajo la verdad es que no veo nada tío no veo nada más abajo de esto probamos vamos a bajar ponme luz aquí mira aquí hay otra de estas de agua ponme luz parece que podría haber aquí algo pero no lo tengo claro ponme luz hola ¿qué es esto? vale sigue bajando y no 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 es caer luz oh quiero quiero las telarañas y esto qué coño es tío estatua de la muerte se puede colocar y queda si lo hacemos si lo hacemos vamos a caer o sea vamos por aquí vale seamos inteligentes efectivamente luz efectivamente había un slime y aquí como una especie de cueva también voy a ver la parece que sea nada mucho pobre seguimos luz venamos para acá quítame eso ya no necesito hombre si estás encerrado no luz el gusano alerta gusano luz luz no el agua no aquí hay un cofre uff pues lo he visto de milagro que hay poción de recuperación poción de minería cebo de tiburón invoca un cachorro de tiburón permite flotar en el agua ay que bueno esto es buenísimo esto me lo llevo claro cofre de agua ay que bueno flotador tío que esto 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 está genial sí pero claro no puedo bajar bueno a medida que baja la esto es buenísimo tío claro a medida que va bajando esto pues va bajando el agua oh mira 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 hay otra gruta ahí un momento es que si no se me va a meter se me va a meter mucha agua y al final malamente sabes no quiero que se me meta agua aquí avanza bien luz esto esto es buenísimo lo de flotador chicos es que es lo mejor es que es buenísimo porque nunca va a ahogar claro amatista como que amatista un poco de luz para que veáis vale esos son telas de araña sí mola vale vale aquí ya no hay agua luz ¿qué es esto tío? ¿qué he cogido tío? limón si la vida te da limones no sé qué era esto tío no sé qué me ha dado vale aquí más agua y esto sigue bajando pero ahí hay algo ¿o no? sí hay una vasija pero claro me tengo que espera que me tengo que desequipar me tengo que desequipar esto para poder bajar ahí ahora vale 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 de momento lo voy a desequipar de momento vale porque estoy viendo otra luz otra gruta aquí abajo no sé si habrá agua o no habrá agua luz pero es otra ruta clarísimamente mira ahí ahí a ver qué es por aquí luz no parece que haya nada de verdad aquí hay una buena caída tío caigo luz bastante cobre que ha pasado que me ha dado a ser a la arena esa no aquí hay otra cueva tío ponme luz aquí es grande luz ahí hay algo no sé amatista he cogido amatista la reina de la pista vamos por aquí porque como no no veo bien por dónde dónde acaba eso luz 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 ahí había algo por una aquí es que ahí hay como una especie de flor la ves eso luz madre mía pero dónde va esto tío pon luz aquí por si acaso no estemos perdiendo algo parece que ahí hay algo a ver no hay nada bueno si había había una de estas pero chicos aquí hay mucha agua luz ostras luz mucha estela de araña un montonazo de agua y ahí parece que hay algo hay mira como murciélagos no ya muy bien tirada esa ahí a la agua ponte me cago en tengo la poción para regresar a casa creo que sí que tengo una poción de estas para regresar venga venga gusanito ven al agua que chulo tío luz ostras ostras pero esto claro aquí como como me meto yo es imposible fijaros lo que hay pero claro yo aquí no me puedo meter lógicamente quítate esto no puedo no vale quítatelo no sé no sé qué estoy haciendo un cofre de oro lo he visto está ahí el cofre está ahí chicos puedo subir no pero por aquí sí qué pasa qué pasa ostras tío que aquí hay otra cueva qué es esto bloque de limo luz ahí hay un pez podríamos invocar a un tiburón ahí viene si ya te he visto si ya te he visto venir desde 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 vamos desde hace tiempo te he visto venir chicos voy a hacer una cosa muy fea me vais a matar que he cogido creo creo que lo voy a dejar aquí y ya en el próximo capítulo podemos ver que hay dentro del interior del cofre os voy a dejar con las ganas porque a ver ya llevamos una hora de una hora de vídeo o sea que tampoco en el próximo capítulo veremos qué esconde el cofre del tesoro muchas gracias a por los comentarios que habéis puesto por ver el canal gracias por suscribiros también a las últimas personas que se han suscrito hay veces que bueno la mayoría de vosotros os suscribís con una suscripción privada es decir no se ve públicamente yo no puedo ver quién quién es el suscriptor si me manda un mensaje como que fulanito o menganito se ha suscrito pero luego en suscriptores ya no me aparecéis vale porque hacéis las suscripciones privadas podéis hacerlas públicas podéis hacerlo en herramientas os vais en herramientas de youtube y ahí ponéis suscripción pública entonces a todos los canales que os suscribáis van a ver que vosotros estáis suscritos a ese canal vale porque luego yo que sé aquí todavía no pero si hay que hacer un sorteo de juegos o dar las gracias públicamente a alguien o ahora que somos pocos puedo leer toda la lista de todas las personas que se han suscrito ¿sabéis? y entonces por eso es bueno que las suscripciones sean públicas excepto claro si hay alguien que lo quiera hacer en privado por un motivo especial a ver como por defecto cuando tú te suscribes o sea en tu en youtube por defecto te la pone como privada hay poca gente que sabe que se pueden hacer públicas las suscripciones ¿vale? que puede aparecer vuestro nombre ¿sabes? se ha suscrito menganito y entonces en mi lista de suscriptores pues me sale menganito ¿sabéis? bueno solo es eso chicos muchas gracias a todos en el próximo capítulo veremos veremos lo que hay lo que esconde el cofre ¿vale? gracias chao 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 Gracias.